Andrea Ligarreta y Galilea Montijo le hacen la vida cuadritos a la hermana de Magda Rodríguez dentro del matutino de hoy. Una cosa lleva a la otra. ¿Ustedes creen que esto terminará con el despido de Andrea Rodríguez? Quédate con nosotros aquí en Famous Close Up hasta el final para que te enteres de todos los detalles. Amigos, el día de hoy tenemos que hablar de un tema que está más picante que nunca y es justamente algo que está sucediendo dentro del canal de San Ángel. Para nadie es un secreto que Andrea Ligarreta y Galilea Montijo se creen las reinas del matutino de hoy e incluso de la misma Televisa. Ellas constantemente hacen lo que les venga en gana y por parte de personas quienes han trabajado al lado de ellas, conocemos que ellas trabajan de una forma bastante mal, incluso le quitan las producciones y le quitan ciertas noticias al panelista que viene. Una cosa completamente baja, sin embargo, pues ellas como están completamente blindadas dentro del canal de Televisa, por altos mandos pues nunca les han dicho ninguna palabra. Incluso cuando Magda Rodríguez todavía vivía, ella no podía lidiar con Andrea Ligarreta ni muchísimo menos con Galilea Montijo. En muchísimas ocasiones Magda Rodríguez se tuvo que quedar calladita la boca y pues simplemente respirar y continuar. Últimamente, luego de la partida física de Magda Rodríguez, la producción del matutino de hoy se ha vuelto todo un desastre. Y es que quien quedó tomando la batuta de este programa fue nada más y nada menos Andrea Rodríguez, la hermana de Magda Rodríguez, ya que ella conocía pues paso a paso cómo se iba a ejecutar el proyecto y pues estuvo trabajando muchísimo tiempo con Magda, así que conocía cuáles eran los altos y los bajos de cada persona del equipo de trabajo. A pesar de que Andrea Rodríguez intenta hacer un trabajo totalmente excepcional, pues no cuenta con una autoridad debida ni mucho menos cuenta con un respeto dentro del equipo de trabajo. Específicamente viniendo de Andrea Ligarreta, quien se quería quedar con el puesto que ahora tiene la hermana de Magda Rodríguez y pues Andrea Ligarreta hace siempre lo que le venga en gana, le dicen que diga una cosa en la pantalla chica y termina diciendo algo completamente distinto y algo que ni siquiera estaba aprobado por la productora principal, quien es Andrea Rodríguez. Y ni les cuento lo último que ha hecho la mismísima Galilea Montijo. Luego de que partió físicamente Magda Rodríguez, a Galilea Montijo no le importa respetar un tema de horarios y como está segura de que ella está completamente sana y salva dentro del canal de San Ángel, pues llega a la hora que le dé la gana junto a Paul Stanley. Una de las últimas cosas que sucedió fue básicamente que Galilea Montijo llegó prácticamente una hora después del comienzo del programa y pues entró así de la nada como le vino en ganas sin esperar aprobación por parte de Andrea Rodríguez para que esta pues apareciera en pantalla. Incluso en el momento donde estaban hablando todos los panelistas, pues Galilea Montijo simplemente comenzó a decir lo que ella quería. Esto desató pues una molestia completamente grande en la mismísima Andrea Rodríguez. Así que empezó a generar una estrategia que pudiera ponerle pues un alto a todas las acciones que estaba cometiendo Galilea Montijo. Tomó la decisión de ponerle una multa valorada en 500 pesos que son aproximadamente 25 dólares americanos. Para Galilea Montijo básicamente esto es un chiste, no representaría ni un 0.005% de su sueldo. Galilea Montijo gana alrededor de los 40 mil dólares mensuales trabajando en el programa matutino de hoy y pues en el momento que le pusieron esta multa la reacción de Galilea Montijo fue como si a mí me da la gana yo puedo pagar todo el mes y llegar a la hora que yo quiera. Andrea Rodríguez a pesar de tomar esta acción de la multa como una muestra de autoridad para que los demás la respetaran pues básicamente se terminó de convertir en un hazme reír dentro del canal de San Ángel porque pues comenzaron con esos chistecitos hacia ella y Galilea Montijo. Incluso la única acción que tomó Andrea Rodríguez para salvarse de esa mala enemistad que se iba a ganar con Galilea Montijo dijo que las donaciones de estas multas que le había puesto a Galilea Montijo iban directamente al teletón para las personas quienes realmente lo necesitaban. Actualmente pues la situación entre Galilea Montijo, Andrea Legarreta y Andrea Rodríguez está completamente color de hormigas y es muy probable que Andrea Legarreta y Galilea Montijo jueguen en conjunto para que terminen de echar a Andrea Rodríguez del programa y pues quien toma la batuta sería nada más y nada menos a Andrea Legarreta. Amigos me encantaría saber qué opinan ustedes acerca de todo este tema aquí en los comentarios y nos vemos en la próxima de Famous Glows Up.